Música Hablemos de familia, salud, educación, juventud, consejería, actualidad misionera y datos relevantes para el día a día. Música Temas mirados a la luz de las escrituras. Te invitamos a ser parte de este tiempo necesario para el crecimiento y la vida cristiana. Aquí comienza Conversando en Armonía. Muy buenas tardes, día viernes... ¿Viernes? ¿Cuánto? ¿Viernes? ¿13? Viernes 13 de diciembre, ya hermana. Se nos está yendo el año de una forma increíble. Nos quedan pocos programas... De hecho yo diría que uno. Uno. Sí, bienvenidos a todos nuestros hermanos desde Arica hasta Punta Arenas, a todos aquellos que están en la sintonía hasta ahora de la tarde, de día viernes, y bienvenidos a este Conversando en Armonía. Sí, muy buenas tardes a todos los hermanos, buenas tardes a hermana Pamela, Camilo también, que está en los controles, ahí metiendo la cuchara como siempre, saludarles. Bueno, nos tuvimos programa el viernes pasado con nuestro... Sí, tuvimos unos... Una semana bien movida, sí. Un extenso día de gracia, más, más, porque hay que agregar el esfuerzo de fe. Más el esfuerzo de fe. Que era el penúltimo, que era el penúltimo esfuerzo de fe, así que ya este mes de diciembre vamos cerrando ya este mes de esfuerzo de fe. Pero ahí vamos a estar compartiendo para que se ponga el día. Vamos a estar conversando eso y contentos de estar en un nuevo programa, conversando día viernes, donde vamos a tener cosas bastante interesantes. Tenemos visitas. Tenemos visita, tenemos una visita importante, interesante, los hermanos de... Lo vamos a dejar en suspenso para que no se cambie de canal. Para que ahí esté atento. Sí, y también tenemos información relevante sobre una serie, ¿cierto? Para que los hermanos estén ahí atentos, para saber dónde la pueden buscar, de qué se trata. Y también vamos a tener los panoramas. Actividades, sí. Siempre tenemos panoramas, actividades de fin de semana, para este y para los próximos fines de semana de diciembre. Así que se viene bastante nutrido en información, en contenido de este programa, Hermana Pamela. Me parece. Vamos a nuestro primer tema musical. Ellos son Rojo, de Alabary. Eres tú, la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú, la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Eres tú, la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú, la única razón de mi adoración, oh Jesús. Confío en ti me has ayudado, confío en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré. Por todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video El Elegido o Los Elegidos también aparece ahí en internet Que es una serie No es muy hollywoodense Hay que decirlo así Y que tiene que ver Que muestra la vida de Jesús De la... Visto por otros En este caso por ejemplo visto por Mateo Visto por María Y yo descargué Descargué la aplicación La descargó La descargué Hay que decir ese dato que usted que no es muy hollywoodense Ajá En la descripción también se recalca Porque han habido series que son Sí Jodibulenses Mucho Que no han dejado conforme Digamos a las personas que son Que son entendidas en el tema Correcto A cristianos que la han visto Han dicho no Esto no es como muy certero a lo que... Muy cercano a la Biblia A lo que aparece en la Biblia Como por ejemplo Las últimas que son Noé Y Pablo el apóstol de Cristo Claro Que han sido películas Que se han exhibido En cines Digamos a nivel convencional A nivel masivo Y que claro No han tenido una muy buena crítica Por eso que se hace Ese énfasis Ese énfasis ¿Cierto? Sí Acá dice De Chosen es el primer programa de televisión En varias temporadas Esto viene en temporadas Y que habla sobre la vida de Jesús Y fue creada fuera del sistema hollywoodense Como estábamos comentando Y nos permite verlo a través de los ojos De quienes lo conocieron Esta serie Porque es una serie Usted puede descargar la aplicación Que se llama The Chosen O bien puede ir ahí a la página de ellos Y puede ver hasta un tiempo atrás Los primeros cuatro episodios de forma gratuita Ya La noticia es que ahora puedes ver hasta el episodio 8 O sea está Importantísimo dato La primera temporada Disponible ahí en la aplicación de forma gratuita HD HD Usted la puede conectar al A su televisor Al televisor Sí Y lo puede ver Comprar unas cositas para picar ¿Cierto? Y un buen panorama para día viernes Día sábado Día domingo por la tarde ¿Cierto? A la hora de la siesta En vez de dormir mi siesta Hermana Pamela Ve ahí una serie ¿Usted la vio? Es que yo veo la serie de una No se aguanta Veo todos los ocho capítulos Los ocho capítulos Sí En un día Claro Así que Bueno usted la vio Nos puede comentar sobre la serie Es una muy buena serie Donde podemos ver por ejemplo Como Mateo veía a Jesús en este recorrido que hizo por nuestra tierra María Está ahí por ejemplo el episodio de Jesús ama a los niños pequeños Es una buena serie Bien como pegadita a la escritura Obviamente con algunas Algunas cosas que Sí Para dejar más el contexto bien claro Claro Sí ¿Ya? Y también Bueno yo anoté aquí algunas series Que son históricas Que la gente a lo mejor no va a dejar de ver Pero esto Me imagino que también tiene un contexto más actual Ajá Por ejemplo Jesús de Nazaret Bueno el rey de reyes La túnica sagrada La historia más grande Jamás contada Que son películas del año 60, 70 Que son las que se emiten en Semana Santa Sí Sobre todo en esa Por la televisión Sí Pero también a través de esta invitación A ver esta serie de Chosen Se puede ver de otra forma ¿Cierto? Más actual Y en otro formato Un formato con otra tecnología ¿Cierto? Y de forma gratuita Que también es interesante ese dato Son los ocho capítulos Los ocho capítulos Claro La primera temporada Si uno va ahí a la página Está para adquirirla también De forma personal O bien uno puede adquirir Varios Y regalarle a alguien Por ejemplo La temporada Y se envía por un link Y se puede compartir con otros Se puede adquirir también A deletrear la serie Para que la busquen De Chosen Es T-H-E Chosen Es C-H-O-S-E-N Ajá De Chosen Así Así se busca Baja la aplicación Y en la aplicación puede ver Los capítulos Así que Bastante interesante La invitación Y la noticia nueva de esto Es que Bueno Pues se viene Navidad Y de Chosen Ha preparado una película especial Que se trata Dice La película de Navidad Donde comenzó todo Ya Donde comenzó todo esto Vamos al comienzo Cierto Al nacimiento Y el estreno va a ser Este domingo 15 A las 17 horas Y va a ser transmitida En vivo por Youtube Ya Entonces Si usted Va a Youtube Se suscribe A esta página Donde también va a ver Los trailers Que tiene el mismo nombre Cierto Tiene el mismo nombre Si Tiene los trailers Tiene entrevistas De aquellos que participaron Y algunos datitos Aparece ahí Que la La misión de este domingo Y uno puede Como inscribirse Ya O sea Dejarla como Como marcadita Y le va a avisar a usted A que les va a comenzar El día domingo O sea Me va a llegar a mí Una notificación Diciendo Cómo va a comenzar La transmisión especial De El de Chosen de Navidad Día domingo Día domingo Este domingo Domingo 15 15 Si no me equivoco Entonces usted tiene que Suscribirse a la página Y luego dejarlo ahí En sus alertas Ponen ahí la alerta Temporal Para que le avise A qué hora empieza O si no puede conectarse A las 5 de la tarde Correcto Pero se puede olvidar Ahora claro Las 5 de la tarde Tenemos que ver De qué zona El horario Pero al inscribirse Los primeros 4 Antes estaban disponibles Solo los primeros 4 Y ahora ya Está hasta el episodio 8 Y bueno Dice Ver la temporada Número 2 Y obviamente Ya hay que Hay que pagar Pero uno puede ver Pero uno puede ver La primera temporada Sin problemas Para poder contestar Cómo el Ministerio de Armonía Nos puede buscar Para contestar Sus dudas Y poder entregarles Esta información Sí Buena información Sí, buena información Buen panorama Se viene para el próximo año También El estreno de la película El progreso del peregrino Hay aquellos que La leyeron Tuvieron ahí el librito La vieron Bueno Hay una Una nueva versión ahí De esta película Ya yo creo que va Para el próximo año Su lanzamiento aquí Esperemos En Chile Y hay que estar atentos Porque siempre En Chile Son 1 o 2 días La exhibición Y vamos a estar informando Me imagino Si es que Alcanzamos Bueno Nos vamos a una alabanza Hermana Pamela ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar Supe que mamabas De Marcela Gandra De Marcela Gandra Supe que me amabas Y desde el momento Cuando la mirada Se fue Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Supe que me amabas Supe que me amabas Pero entendí Supe que me amabas Supe que buscabas Lo más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba, te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, lo entendí Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Ya Y como día viernes Compartimos algunas actividades Y también tenemos algunas entrevistas Y el día de hoy tenemos visitas en el estudio Marcelo Así es, hermana Pamela Tenemos visitas Porque siempre Cuando Damos a conocer eventos, actividades Mencionamos a OM Que es un ministerio que trabaja En las misiones Misiones transculturales Y también misiones urbanas Y Bueno, siempre estamos Dando a conocer actividades de ellos Y hoy los tenemos acá en el estudio Tenemos a nuestro hermano Adrián Leiva Quien es voluntario De Guerrilla Evangelismo Que es uno de los trabajos que hacen ellos Como OM Nos va a contar sobre guerrilla Nos va a contar sobre OM Y también sobre un interesante viaje que tienen En los próximos meses ¿Cómo estás Adrián? Hola, ¿qué tal muchachos? Muy contento Y muy agradecido de la invitación Feliz de estar aquí Y poder hablar un poquito sobre Lo que es OM Y lo que se viene de guerrilla Bueno, hermana Pamela OM ha venido en otras ocasiones a la radio Sí Todos los años los tenemos presentes Cuando tienen actividades importantes Ellos vienen a... Algunos proyectos también Sí Proyectos Pero hoy queremos conocer Guerrilla particularmente Pero también el trabajo Que está haciendo hoy en día OM Adrián Para que tú nos cuentes Bueno, guerrilla Para entrar en el tema Es un ministerio de OM Que OM es una agencia misionera Que se dedica a sus siglas Son Operación Movilización O sea, ese es su foco principal Movilizar cristianos Movilizar gente Hacia los menos alcanzados Para lograr ese objetivo Tiene cinco áreas ABM Una que es Agape Rubí Vida Guerrilla Evangelismo Que es la fuerte que vamos a hablar hoy día Y el Relate Que es la última Que es su escuela de inglés ¿En qué consiste cada uno Así como a grandes rasgos Para no entrar tanto en detalle? Sí, mira, a grandes rasgos Agape es el servicio Hacia la gente en situación de calle Normalmente hacen cenas de amor Noches de voluntarios Con el fin de llevarle alimento Y también poder hacer un trabajo De evangelización Normalmente hacen una mensual Una o dos veces mensuales Acá en el sector de La Vega Hacen cenas Exacto Entre 120 a 200 personas Es un trabajo bien lindo Que hace la gente de Agape De hecho, este sábado Es la última del año Así que también están abiertas Ahí las postulaciones Si alguien se quiere sumar Siempre ahí están recibiendo voluntarios Se necesita gente Eso es importante Después vamos a dar contactos Para que los hermanos Puedan comunicarse con OM Y estos distintos ministerios Exacto El que sigue es Rubí Rubí está enfocado En los niños en situación De riesgo social Ya Son hogares de niños Muchos asociados A una cobertura del gobierno Ajá En los cuales Cierto sector de OM Va a hacer jornadas con ellos Juegos, dinámicas Y presenta el mensaje de Jesús La esperanza de Jesús Vida Es lo mismo Pero enfocada en adolescentes Y hay una diferencia Bien interesante en vida Que no la tiene Rubí Que si bien También van a hogares Hay cierta cantidad de adolescentes Que está a tiempo completo En los hogares Y algunos adolescentes Que vienen en la calle Entonces paulatinamente Visitan el hogar Y esa instancia Esas ventanas Aprovechan de lleno La gente de vida En hacer juegos Dinámicas Tiempo de calidad Ay, qué bonito Sí, sí Interesante Y eso Eso es Durante todo Todo el año Bueno Los ministerios de OM Son durante todo el año O O trabajan En períodos Sí Durante todo el año Hay ciertas temporadas Que enfocan en un hogar Otra temporada En otro hogar Pero tienen un Un trabajo De los 12 meses del año Completo El que sigue es Relate Que es la escuela de inglés de OM Que ese es como un Un dato súper fuerte Potente Porque a la vez Toman a cristianos Que tienen las ganas De servir en misiones Que tienen las ganas De aprender inglés Le dan una formación seria Al tema Profesionales competentes Y dentro de todo El contexto cultural Que amerita Las misiones Entonces capacita Y proyecta Con un foco misionero Pero eso solamente Para aquel que quiere Ir a misiones O sea, quiere ser misionero O también está abierto Para aprender Para aprender Para la comunidad Como también un enganche Para poder conocer El ministerio O las misiones Es abierto Es abierto Pero sí potencian De lleno El foco principal A los cristianos Que quieren ir a misiones Ir a misiones Y sabemos que el inglés Es una herramienta fundamental Sí Claro Y esta ¿Dónde participas tú? Y la última Que vengo a representar Siendo el voluntario más nuevo De guerrilla Guerrilla Evangelismo Es un ministerio En la rama creativa Que busca evangelizar Y presentar a Jesús De manera creativa A través de las artes Las comunicaciones Y a través de un mensaje urbano En la calle Hay distintas tácticas Métodos Y formas Que el Señor nos ha dado Entregando Para en distintas partes Claves de Santiago Metros Plazas Zonas bien concurridas Presentar el mensaje Del evangelio de Jesús Fresco Contemporáneo Y muy creativo Eso es interesante Porque De seguro Esto es también Un ejemplo A trabajar Para las iglesias locales ¿Cuáles son para ustedes Los puntos fundamentales Que tú nombraste? ¿O cómo los escogen? ¿Con qué criterios? Para que la gente También pueda saber Dónde puede ir Con su iglesia O cómo poder Elegir un lugar Cuando quiera hacer evangelismo Mira principalmente Se hace una planificación Estratégica Semestral Y se proyectan Todos los puntos De predicación O los puntos De evangelización Del semestre Normalmente Son áreas concurridas Donde hay tránsito De gente En horarios claves Plazas Metros Paseos Paseos platonales Plazas de armas Distintos metros Hay distintas Ubicaciones geográficas Con el foco De intervenir De manera creativa De la gente Pero uno Hermana Pamela También se puede A lo mejor decir Si hay mucha gente O sea Uno siempre Lo lógico es Ir donde hay mucha gente Pero eso también Puede jugar en contra Muchas veces Por lo que uno Se puede encontrar En ese lugar Por el rechazo Que puede haber Porque al haber mucha gente También pueden haber Otros factores Que distraen ¿Se da eso Cuando ustedes salen A la calle? Si mira Se complementa Yo encuentro que Súper bien En los sectores Si bien buscamos lugares Concurridos A la vez también Hay instancias En que se busca Un espacio más personalizado Por ejemplo Una de las actividades De invierno Era poner una mesa En Plaza Ñoñoa Servirla Café Té Y con muchos letreros Es decir Café y conversación gratis Para que la gente Que estuviera en la plaza Se pudiese acercar Se pudiese acercar Entonces a través de la excusa De un café De un té De un pan De un queque gratis Poder generar diálogo De calidad Y ahí viene la pregunta Oye y ustedes ¿Por qué hacen esto? Y ahí entra la conversación De lleno ¿Y otros lugares donde han estado? ¿O otras formas que han tenido? Otra forma muy creativa Que una de las del fuerte Y que a mí personal Me gusta mucho Es una caja gigante Donde tienen La cosa más preciosa del mundo Entonces sirve porque Si hay mucho tránsito La gente pasa Queda mirando Y la misma curiosidad Hace que se acerquen Entonces hay alguien ahí Como dirigiendo Lo que hay adentro de la caja Que es la cosa más preciosa del mundo Y adentro hay un voluntario Escondido dentro de la caja Con un espejo Entonces entran a la caja Levantan una especie de cortina Que hay Y ven su reflejo Entonces ahí el moderador Que lo hizo acercarse Tiene un tiempo de calidad con ello Y decirle Para Cristo Para Dios Para el mensaje El evangelio Tú eres la persona más importante La cosa más preciosa del mundo Y ahí entra el tiempo de calidad con ello La mayoría de los métodos creativos No son un fin en sí mismo No es que crezamos No es que queramos ser creativos Porque ser creativos Sino que es un medio Para pasar tiempo de calidad Y compartir el evangelio ¡Qué bueno! Sí Y sea Bueno ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo se la toma la gente? Bueno Me imagino que han tenido de todo Personas que les gusta O que incluso pueden conocer al Señor En ese momento Y otras que rechazan ¿Cómo se la han tomado también a ustedes? ¿Cómo enfrentan eso? Sí Es una experiencia El Señor es bueno El Señor es bueno Y Él es soberano Y nos conecta con la gente clave Y que necesita En Chile mayoritariamente No se predica Al Dios no conocido Sino que se predica A un Jesús Que muchos quizás Conocen de nombre A un Jesús Que quizás algunos Fueron de un contexto cristiano Cuando niños A un Jesús Que lo conocen por películas Quizás un Jesús Que alguna vez Estuvieron en un encuentro cercano Entonces en el fondo Lo que hacemos Es acercar a las personas A Jesús Hemos tenido instancias muy bonitas De reconciliación De cristianos Hay testimonios muy fuertes De gente que quizás Estaba pensando incluso En suicidarse Atentar contra su vida Y justo de esta manera creativa Que aparentemente No era evangelística Hay una intervención Y Dios hace la obra Ahí a través de nosotros O sea Han habido muchos aciertos Ha habido Gracias al Señor Obrando a través De personas simples Sí ¿Cuántas personas son Las que trabajan en guerrilla? Mira hay un equipo de voluntarios Que constantemente va rotando Aproximadamente Son como de 10 a 15 voluntarios Los cuales se hacen jornada Normalmente Los miércoles en la tarde O sábados en la mañana Ahí se va trabajando Con el equipo Interesante Hermana Pamela Conocer el trabajo Que se hace Que se hace en la ciudad Bueno por medio de OEM Que tiene Como nos mencionaba El hermano Adrián Trabajan con personas En situación de calle Con personas O niños y jóvenes En estado vulnerable Y también Esta forma de hacer De hacer evangelismo Siempre lo consultamos ¿Cuál es la relación Que tiene OEM Con la iglesia Con la iglesia local? Con la iglesia local Porque Porque se genera Como esto De que OEM Tiene Voluntarios Que son de diferentes iglesias Ustedes hacen un trabajo Con ellos Para que lo apliquen En su iglesia Se motiva esto ¿Cómo se da ese trabajo? Sí De hecho uno de los pilares De OEM Es tener voluntarios Que sirven en su iglesia local Es casi como un requisito Porque el foco Si bien es potenciar Es llegar a los menos alcanzados Pero potenciando Y movilizando A la gente De las iglesias locales Entonces Es abierto A todas las comunidades de fe De hecho produce Un milagro tremendo Tenemos hermanos bautistas Presbiterianos Yo soy pentecostal Entonces se genera Una riqueza cultural Bien abierta Y una visión de reino Más que un letrero Es abierto A todas las comunidades de fe Que se puedan incluir De hecho estamos Abiertos a recibir Nuevos voluntarios Vamos a dar Las redes sociales Al final Y a la vez Guerrilla Potencia La iglesia local Yendo Hacia algunas comunidades Y haciendo capacitaciones Un intensivo teórico Y luego un intensivo práctico Ya Haciendo ciertos módulos De intensivo teórico Y luego llevando Algún método creativo Para aplicarlo Con la iglesia local Y dejarla potenciada Y motivada A que ellos mismos Saquen la inercia Y rompan El modelo quizás Clásico O tradicional De hacer evangelismo Sino que ampliar La mente A la misión de Dios Eso es interesante Que puedan enseñar Lo que han aprendido En la práctica A otras iglesias Para que Para que no se quede Solamente la teoría De escuchar De ver lo que estamos De escuchar Lo que estamos conversando De ver lo que ustedes Hacen en la calle Sino que ellos También lo puedan aplicar Y que bueno Que ustedes vayan Vayan a la iglesia A poder enseñarlo Si Tienen por ahí Programado un viaje Creo por aquí Claro Coméntanos de eso Porque no solo Se hace misión Acá en Chile Exacto Sino que también Hay hacia afuera Si Y por lo que veo aquí España Es un país Muy católico Donde no es fácil llegar Yo estuve Participé también En una Organización misionera Y también nos tocaba Hacer evangelismo Y era muy difícil Hablar De Cristo Claro Porque es mayoritariamente Católico Así que ahí también Había una estrategia Y era a través De una encuesta Uno se acercaba a alguien Y empezaba a hacer Una encuesta Algunas cosas Y luego llegábamos Al tema De decir a católico Y católico ¿Por qué? ¿Por familia? ¿Por qué su familia es? ¿O por qué realmente era? Y ahí empezábamos A llegar A esta conversación También de calidad Y de presentar El evangelio Entonces Wow España Bueno También está el tema cultural Exacto En Europa Digamos El evangelio Se practica de otra forma Se conoce de otra forma Pero es un país Mayoritariamente católico Cuéntanos ¿Cómo se produce Este viaje? ¿Cómo se produce Este viaje? Bueno Este nexo Es entre OM España Y OM Chile Hay un dato muy importante Que no di anteriormente Es que OM está Actualmente En más de 111 países Sí Donde en cada país Hay una base De OM Pueden llegar misioneros Y hacer una especie De networking Una conexión Entre distintos países OM España Se comunica con OM Chile Y diciéndole Señores Necesitamos ayuda Voluntarios Necesitamos voluntarios Por un mes Un viaje a corto plazo Vamos principalmente A dos islas Que es Lanzarote Y Fuerte Aventura A apoyar el trabajo Pastoral y misionero De un matrimonio Que es Daniel y Marcia Ellos estuvieron sirviendo Por 15 años En el mundo musulmán Y luego el señor Los llevó a España Donde actualmente Abrieron dos comunidades De fe Una en cada isla Son comunidades Muy pequeñas Cada comunidad Nos supera Las 30 personas En las islas De Lanzarote Y de Fuerte Aventura Es muy poca La cantidad De iglesias evangélicas Que existen Como decía usted Anteriormente El catolicismo es fuerte El mismo tema De las nuevas ideologías Que ha ido avanzando Entonces El trabajo Para la misión Está cuesta arriba Entonces Bajo ese contexto OM España Pide esta ayuda A este ministerio Específicamente A guerrilla Que pueda ir por un mes A potenciarlo Movilizarlo A acompañarlo A la evangelización Creativa en las calles Y al discipulado De la iglesia local Que es un punto También que nos pidieron A acompañarlo Porque la mayoría De los cristianos Que están En estas dos comunidades De espacios abiertos Se llama El nombre de la iglesia A través de una estrategia De instancias De comunicación Y de conversación Se abre esta comunidad De fe En donde la mayoría Son jóvenes Y de primera generación Cristiana Entonces nos contaba Daniel y Marcia Nos decían El trabajo Del discipulado Es muy difícil Porque todo lo tenemos Que hacer nosotros El trabajo De la enseñanza Es muy difícil Porque no tenemos En quien descansar El trabajo Del ministerio juvenil Que tenemos que hacer Lo hacemos nosotros mismos El trabajo con niños Lo hacemos nosotros mismos Y a la vez Ellos atienden Las dos islas Entonces están En un proceso De oración En el que el señor Envíe Obreros Ojalá acompañarles Mínimo por un año A tiempo completo Que puedan atender Las necesidades De estas comunidades Hay otro trabajo Sí Porque al ser Común Hice así como La primera camada Hay que enseñarla Hay que disipularlo Para que ellos después Puedan Seguir trabajando En la misma En la misma comunidad ¿Cuándo hay Este viaje Misionero? Es por todo el mes De febrero Del 2020 La mayoría del equipo Vamos a estar saliendo El 30 de enero Para ya el 1 de febrero Estar de lleno En Allá En el trabajo Misionero ¿Tú vas? Sí Tengo la bendición De estar Ahí participando Con los muchachos Hemos estado En todo un proceso De capacitación Intensiva Esta última temporada Con el foco De que el equipo Que vamos Hasta el momento Somos 6 voluntarios Los que estaríamos Yendo A España Tres hombres Y tres mujeres Así que estamos ahí En un intensivo De capacitación De preparación De oración Para llegar A potenciar A servir Y a bendecir A la iglesia local Y de ahí Potenciar Esa la evangelización En las calles Interesante El tema De ir A las islas ¿Cierto? Es que es Tienen Digamos Su forma determinada Su cultura No es lo mismo Que la ciudad Porque usted estuvo En la ciudad Claro Es un trabajo Que es más específico Y que es bueno Que se estén Capacitando Y preparando ¿Cómo lo hacen Para financiar Este viaje Adrián? Porque esa parte También es Es importante De tener en cuenta Claro El financiamiento Nace de cada voluntario Cada voluntario Busca los medios Para acceder A costear Tanto El traslado Y la estadía Allá Hay un costo fijo Que lo gestiona OM Internacional Ya Que él toma Los dineros Nosotros se lo entregamos OM Internacional Y ellos gestionan El traslado La locomoción La alimentación Y la estadía Allá Pero a la vez Apoyados de nuestras Iglesias locales De nuestra propia autogestión A través de escenas de amor Hemos hecho rifas Hemos hecho todo un trabajo De levantar fondo Y de muchos voluntarios Gente que se ha sumado A la visión Gente que quiere ir con nosotros Sabemos que en el mundo misionero Hay tres grandes formas de servir Que una es Orando principalmente Vemos la prohibición de Dios En la oración De manera espectacular Dando Y otra es yendo Siendo el que mueve Se habla de los misioneros de pie Misioneros de mano Los que dan O misioneros de rodillas Que son los que oran Y cubren la misión Claro que todos son parte De este trabajo Que ustedes están Están motivando también Están motivando Entiendo A hermanos Y también A la iglesia local ¿Cómo puede hacer La gente Los hermanos Que a lo mejor Quieran Conocer este trabajo Conocer su proyecto Ayudar Porque también Otra forma importante También es la difusión A lo mejor A difundirlo A colaborar En cuanto a A lo económico En cuanto a la oración Imagino que ustedes Tienen ya En sus redes sociales O particularmente Cada uno Lo está Lo está promoviendo Sí mira Lo más óptimo Es que A través de redes sociales Instagram Facebook Y un correo electrónico Puedan Si quieren Sembrar en nosotros Si quieren ir con nosotros Se comuniquen Por interno Y ahí están los medios José se va a comunicar Con ustedes El Instagram Es G evangelismo G de guerrilla Sí G de guerrilla Evangelismo El Facebook Es literal Guerrilla Evangelismo Y el mail De nosotros Es guerrilla Evangelismo Punto m Arroba Gmail Punto com Ahí nos pueden escribir Manden un mensaje Un direct Un whatsapp Un mensaje de texto Un Todo esto en medio Un correo Y ahí podemos Entrablar comunicación Darles los motivos De oración Tenemos un listado De oración puntual Por el cual vamos a servir A la iglesia El equipo de los que vamos Y la cuenta oficial De OM Chile Los cuales pueden hacer depósitos Y ir con nosotros Y acompañarnos Y de esa forma Y también para participar En guerrilla Evangelismo Por ejemplo A lo mejor para ya El próximo año Así como Incluirse Y empezar a participar Con ustedes Sí Bueno Entre comillas Las inscripciones Están abiertas Estamos dispuestos A recibir nuevos voluntarios A través del mismo Instagram G Evangelismo Mándennos un direct Comuníquense con nosotros Ahí estamos subiendo Afiches Las fechas que salimos Las noches de voluntarios Que se hacen Los desayunos misioneros Los días de oración De capacitación Y de trabajo En la calle Estamos abiertos Siempre que la iglesia local Apoya en este trabajo Estamos abiertos A poder compartir A recibir hermanos Y hay mucho trabajo Que hacer La Biblia es explícita En que la mies Es mucha Que hay mucha necesidad De Jesús hoy en día Y también Para los otros ministerios De guerrilla O sea Perdón De guerrilla De OM De OM OM Chile es el Facebook Exacto Para los ministerios Que mencionó Adrián Al principio de la conversación Si quisieran participar de otros Si quisieran participar de otros Este año Ya Siguen participando guerrilla O ya se terminaron Los trabajos En la calle Adrián No Por este año Nos queda el cierre Que es el 21 de este mes Hacemos El último Cierre Es la base De OM Chile Y luego ya hacemos La programación Que desde enero Del 2020 Comenzamos de lleno Ya con el trabajo Entonces una buena oportunidad Para inscribirse ahora Claro Para proyectarse Y para el próximo año Bueno Antes de Concluir con la conversación Digamos Preguntarte En estos últimos meses Le ha tocado Una contingencia nacional Para ustedes Que trabajan En la calle Con personas Que a lo mejor Tienen necesidad Hay sensibilidad La gente también ¿Cómo han visto Ese trabajo? ¿Cómo han afrontado La situación Que está viviendo El país En el trabajo Que están haciendo En la calle Con guerrilla y evangelismo? Sí, mira Una actividad Que marcó Harto a la gente Y que Encuentro que fue De bastante provecho Y bien estratégica Que fue salir Con unos Apenas comenzaron Las movilizaciones Salimos vendados Los ojos Con letreros Que hicieron Abrazos gratis Nos paramos Ahí en Paseo Ahumada Cerca de Estación Universidad de Chile Y la gente que pasaba Nos miraba Claro, nos veía vendados Se daba el abrazo Pero después Hablando con nosotros Dicían ¿Pero por qué hacen esto? ¿Es por el tema social? Fuerza compañero Nos decían Bueno Nuestro foco Es el amor Era una respuesta instantánea Y ahí quedaban ¿Pero por qué? Y la gente A pesar de todo Este estallido social Está muy abierta Y dispuesta a conversar A hablar A contar Sus experiencias A mostrar Su herida Sus preguntas Sus dudas Y en medio De ese contexto Nosotros somos cristianos El mensaje El evangelio De Jesús Es fresco Es contemporáneo Y está abierto A las personas No está ajeno De lo que está pasando Jesús está con nosotros A través de nosotros Estamos mostrando amor Estamos con los que sufren Estamos con el que llora Estamos con el que lo pasa mal Y estamos dispuestos Y estamos disponibles A ser las manos De Jesús en la tierra Entonces bajo ese contexto Creo que genera Muchas instancias De conversación Tanto en la micro En todos los ambientes Donde nos movamos Este estallido social Ha abierto el diálogo Y creo que bajo Esa instancia Y el foco de guerrilla Que es captar a la gente Generar instancias De conversación Tiempo de calidad Y presentar el evangelio Ha sido como Potenciarlo Y aprovechar Esta instancia Que el Señor Nos está dando Se da una oportunidad Sí, por supuesto Se da una oportunidad Qué bueno saber Que el ministerio Trabajando en esto también Adrián Te damos las gracias Por estar con nosotros ¿Nos vamos con una alabanza, hermana? Sí Vamos a escuchar Una alabanza De Gloria en Gloria Marcos Barrientos En Conversando en Armonía ¡Vamos! Dile a la persona De que está junto a ti ¡Exalta conmigo a Jesús! ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver Tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar Que todos puedan ver Que todos oigan que Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos De Gloria En Gloria En Gloria Te veo Dios De Gloria En Gloria Transformar Y llegamos Al último segmento De este programa De día viernes Y es cuando vamos A conocer las Actividades De algunos ministerios Algunas informaciones También de los ministerios Que quisieran compartir Así que vamos Entonces a compartir Algunas actividades Esperamos ya Para el próximo viernes Compartir más actividades Sobre navidad Porque es cierto Viene navidad Y muchas congregaciones Hacen conciertos De navidad evangelístico Me parece que este año No hay Belén ¿No? ¿Tú sabes? Es una actividad Que se hace En una iglesia bautista Donde ¿De la alianza? Ah No Y donde tú vas Así como Caminando por la ciudad El año pasado Ah claro Me parece que es cada año Así que Bueno vamos a ir viendo Para poder compartirles También actividades Durante el último diciembre Puesto que las congregaciones Se preparan Y aprovechan Un tiempo Para evangelizar También con estas actividades De navidad Así es Hermana Pamela Así que si usted tiene alguna Escríbanos a nuestro whatsapp Ahí compártanlas Para que podamos Darlas a conocer ya En nuestro próximo programa De día viernes ¿Cuál es el whatsapp? Va 569 7 8 4 8 30 0 6 Eso Y seguimos con Nuestros amigos De CIMA Lo tuvimos acá En el programa anterior Amatsi Amatsi Nos contó Sobre lo que se viene En febrero Nos dio detalles De este evento Que es el CIMA 2020 Pero tenemos Un llamado particular En esta tarde Ellos salen a la calle El día 14 de febrero Dentro de las actividades Que están programadas Claro Que es como la parte práctica En la ciudad Correcto En donde Van a hospitales Centros de atención A adultos mayores Centros de acogida Para niños Cárceles Plazas Iglesias Y hacen este trabajo De misión urbana Esto el día 14 de febrero Y para ello Necesitan movilización Nos dicen Los amigos De CIMA Vehículos particulares Que quieran colaborar En esta labor Se necesitan Vehículos particulares Bueno Buses Ellos están gestionando Nos comenta Nuestra hermana Rocío Que es parte De la organización Que están gestionando Esto Pero si hay hermanos Que quieren colaborar Con esta labor Bienvenido Sea Y a lo mejor Los tíos de Pulmones escolares Que no van a estar Trabajando ahí En febrero Puedan prestar Este servicio Ahí también ¿Cómo lo pueden hacer? Contactarse Al siguiente número Que es el Más 569 3588 2564 Ese es el número O también A experimenta Punto CIMA INT CIMA Internacional Arroba movida Guión net Punto com Esos son los Contactos Para poder Colaborar Con Con esto Los buses O bueno Los vehículos Van a estar saliendo De Vespucio Norte Hacia distintos puntos De Santiago Para que tenga la referencia Si usted hermano Hermana Quiere colaborar De donde es la actividad Así es En cierta forma Para que lo tenga presente Vamos a repetir Ahí les van a compartir Ahí les van a compartir Toda la información En este correo Claro Más 569 3588 2564 Cualquier cosa Nos consulte También se lo podemos Dar por interno Así que Si quiere Ahí Colaborar con Con los hermanos De Cima En esta labor Importante Que es El evangelismo Urbano Cierto En ir a la ciudad Entregar El mensaje De salvación Si También tenemos Otra información También Para compartir Para que puedan Ahí apoyar Son nuestros hermanos Del hogar de niños La granja Que también han estado Con nosotros En otras ocasiones Y hemos participado En algunas campañas Con ellos Pero en específica En esta ocasión No es una campaña de navidad Ni nada de eso Si no Nos están solicitando Los siguientes Si Es una invitación Del hogar de niñas De la granja Que queda en la comuna De La Pintana Como dice usted No hacen una campaña de navidad Pero si Que hermanos puedan ir A visitar A las niñas Que puedan ir a hacer Actividades Iglesias Que quieran Contactarse con ellos Para poder Ir a Compartir con ellos En un tiempo De amor Presentar la palabra Del Señor Cierto Para este verano Para este verano Para el mes de diciembre También Porque es navidad Ellos no hacen Una campaña especial Pero si Hay iglesias que van Que colaboran Que colaboran en esto Recordar que ellos Tienen capellanía Ellos están predicando La palabra constantemente Pero aún así Es un lugar Donde Donde se necesita Hay mucha necesidad Entonces si usted Quiere colaborar En esto Y quiere visitar Con su congregación De forma particular Y es hacer actividades Para que las niñas También tengan Un tiempo de entretención Mientras están ahí No salgan de vacaciones Solo algunas Que están apadrinadas Pero Lo más probable Es que la gran mayoría No Entonces Se necesita ahí Que se hagan actividades Para este verano Y para eso Entonces Se pide la colaboración A la iglesia local Que puedan colaborar Claro El contacto es Más 569 90704617 Más 569 90704617 La hermana Viviana Que es la directora subrogante Ajá Para que puedan contactarla Y esa es la invitación A eso Y bueno No solo para Para esta fecha Sino para más adelante También Si usted puede Como congregación Ahí Ayudar Sería muy bueno Nos vamos también Ahora con informaciones Ministeriales Sí De nuestro ministerio Sí Porque este lunes y martes Tenemos Días de Gracia ¿Cierto? Son los primeros De este mes de diciembre Ya buscando el sustento Del mes de diciembre Contarles también Que no se olviden Que estamos En este esfuerzo de fe Para la adquisición De estas dos emisoras De Rancagua Y Los Ángeles ¿Cierto? Ya se contó Que se dio un pie Este es el segundo pie Para la Para la Para la compraventa Que consistía En 50 millones ¿Cierto? Y para eso Adicional a nuestros Días de Gracia Hemos hecho Una cuota de 10 millones Por cada mes Entonces este mes de diciembre Sería nuestra Última cuota Para este esfuerzo La última cuota La última cuota Sí, para que lo tenga presente Sí Y agradecer La participación De los hermanos Que ha sido Hermosa En cada En cada día de gracia Posterior Tenemos nuestro esfuerzo De fe Y los hermanos Participan Llegan a los móviles Puntos de ofrendas Oficinas A través del banco Muchos medios Para poder Para poder ofrendar Para guardar su ofrenda Para guardar su ofrenda Para este verano También pueden disfrutar De esta programación Que compartimos con usted Usted que llega y prende la radio Y así Ellos también lo pueden hacer Mencionar que la ofrenda Se puede dar Durante todo el año Por distintos medios Durante todo el mes Durante todo el mes No, sí No es necesario esperar Hasta los días de gracia A través del banco Ofrenda privada También Donde un recaudador Puede ir a su hogar O lugar de trabajo O lugar de trabajo Y tenemos el día 16 y 17 de diciembre Que es el lunes y martes Nuestros días de gracia Donde además Vamos a disponer móviles En la región metropolitana Y en regiones Para que los hermanos Puedan ir a ofrendar Que también Es un servicio al señor Que se hace durante Todos los meses Donde llegan muchos hermanos A compartir A ofrendar Y poder tener un tiempo De comunión En Santiago En la región metropolitana Y también en regiones Así que vamos a estar Informando Donde van a estar Esos móviles Para que los hermanos Lo sepan Si usted está cerca Pueda ir a visitar el móvil Si usted lo hace constantemente Yo creo que va a estar atento Para ver si su móvil Va a estar o no Porque hemos tenido Algunos cambios Durante este último tiempo Así para que Para que esté atento Y si no Aproveche de participar Este fin de semana Si ustedes ya saben qué Mejor lo voy a hacer ahora Porque después tengo Tanta distracción Participa este fin de semana Y a través de la caja Vecina O la transferencia No se olvide Que la cuenta Es una cuenta corriente Del Banco Estado Sí, importante 6050174 A nombre de la Fundación Armonía Y el root Para si usted quiere Hacer una transferencia Es el 65-056-2828 Ahí está Ahí está la información Sí Si usted la necesita Ahí para guardar Porque cada vez que va A la caja vecina Se le olvida O sea, guarda De la anterior Escríbanos ahí Nosotros le vamos a mandar Una gráfica Ahí para que usted Guarde en su celular Ahí dentro de sus fotitos Para que mantenga Ahí la información En su teléfono Nuestro amigo Heraldo Va a estar atento También Para poder informar Mencionar y hacer Énfasis Que es cuenta corriente Sí Hermanos Cuenta corriente No cuenta root Ni otro tipo de cuenta Cuenta corriente Para que pueda Hacer el depósito De la transferencia Su ofrenda De forma óptima Por lo general Se da esa confusión En la caja vecina Porque usted le pregunta ¿Cuál es su root? Bueno, usted su root Lo da como depositante Hay cajas vecinas Donde el mismo dueño Mejor prefiere poner su root Para no estar preguntando Entonces Va a depositar Para una cuenta root O cuenta corriente Entonces No, es cuenta corriente ¿Ya? Pero si no Nos escribe ahí al whatsapp Y le vamos a estar Compartiendo la información Si usted tiene alguna duda Ahí de cómo hacerlo Si es la primera vez Que lo va a hacer Y hay hermanos Que ya están acostumbrados Así que ya saben ya Los datitos Y bueno Tenemos hermanos Que tienen caja vecina Así que ellos Con mayor facilidad Lo hacen Otros hermanos Cantan la cuenta corriente Sí Sí El tío La rapean El tío Panchito También han llegado Ahora viene Nuestro tío Panchito ¿Cierto? Con la zona infantil Han llegado Mensajes de niños Que cantan La cuenta corriente Así que Una buena forma De aprendérsela Correcto Si es que no la nota En algún lugar Así que la invitación Está hecha hermana Para el próximo día Lunes y martes Nuestros días de gracia Y por supuesto Invitarlos a acompañarse De la programación Este fin de semana Como siempre Hay música Palabra Para edificar ¿Cierto? Estamos terminando Nuestro programa Para mí Si será Si el señor lo permite El próximo viernes Nuestro último Ya programa De conversación Vamos a tener cositas Para picar Supongo Para despedir el año Sí, podemos hacer algo ¿Cierto? Sí Podríamos tener Por fin el postre De nuestra hermana Susana Cocinando en armonía En la sección Que le hemos puesto A lo mejor Ahí vamos a ver Algo va a salir Algo va a salir Bien Nos despedimos Queridos hermanos Continúa nuestra programación Ya viene la zona infantil Con el tío Pancho Y todos sus Sus amigos Sus monos Como dicen ahí Ya nos encontramos Entonces este lunes Y martes Nuestros días De gracias Chau chau Mi corazón Sí Yo te busco Yo te busco Recibe en mí A tu gracia Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser 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 Gracias por ver el video.